Hola, ¿cómo están? Les saluda María Treviño Santos. Espero se encuentren todos muy bien. Hoy voy a empezar con un nuevo tema que me parece importante. Le he llamado los distintos cuerpos o vehículos del ser humano y su funcionamiento. Debo decir que toda esta información la he extraído de un libro que se llama Psicoterapia Astral y que fue dictado al hermano Alonso González por el maestro Josué. Fue con el fin de desarrollar una terapia psicológica para lo que nosotros consideramos enfermedades psiquiátricas, psíquicas y que ellos denominan, o sea que tiene que ver con todo el mundo astral. Mucho se habla y hemos escuchado de que somos seres multidimensionales y así es. Y hablamos que el cuerpo astral y los chakras y los demás planos. Pero en realidad hay poca información acerca de este tema. Entonces he hecho algunos resúmenes que voy a ir compartiendo aquí para tener el conocimiento por lo menos básico de este tema. Este será el primer video y continuaré con otros después. Pues sabemos que el ser humano no es solo un cuerpo físico. Este es el vehículo más denso que tenemos. Pues somos seres, como decía, multidimensionales. Y el cuerpo más denso, más bajo que tenemos, pues ya sabemos que es el cuerpo físico. Y sabemos también que tenemos desde la semilla de luz o chispa de luz, un hilo de luz que nos conecta a través de las dimensiones hasta la fuente, hasta nuestro padre, madre, creadores. Nuestra conciencia no es más que una chispa de luz que está viajando a través de dimensiones, bajando, bajando, y en cada plano de manifestación tiene que ir tomando un cuerpo adecuado para manifestarse en ese plano o dimensión. Y también tenemos que utilizar un vehículo distinto para recorrer el camino de regreso a la fuente. Bien, me voy a tener que poner los lentes a pesar de que se refleja un poco, pero porque también tengo que leer algunas cosas y que no se me olviden. Bueno, pues, el universo no está dividido en escalones. Todo es energía que vibra en diferente frecuencia y grado. Y hay distintos planos en cada dimensión o grado, infinitamente variado unas de otras. Y no existen discontinuidades. En este universo, el paso de un grado a otro siempre es gradual. Así pues, en el plano físico, utilizamos nuestro cuerpo físico, que a través de miles de años de evolución, hemos aprendido a manejar los cinco sentidos físicos que son reconocidos y aceptados. Cada uno de estos cinco sentidos nos sirve para asegurar la supervivencia del ser humano en este nivel. Pero esa fibra de luz que nos conecta con el centro de la creación permite a la conciencia ir subiendo hasta lograr alcanzar y percibir nuevos niveles de manifestación. Del físico, el hombre pasa al astral, un mundo donde las leyes son distintas. Y como una interfase entre estos dos grados o mundos, se encuentra el plano etérico. Este mundo o plano etérico participa en cierta forma con el físico y con el astral. Está interconectado con ambos. En su traslape con el mundo físico, encontramos la materia sutil, como son los gases, como es el fuego, como es la electricidad. Toda esa energía puede ser reconocida dentro del plano etérico, pero también la percibimos en el plano físico. Bueno, así es el plano etérico. Por otra parte, en su traslape con el mundo astral al plano etérico, le corresponde todo aquello que tiene que ver con los seres elementales que manejan la tierra, el aire, el fuego, el agua, los elementos. Y también con otras creaciones mentales que son creaciones nuestras, del propio ser humano. Y sin ser completamente astrales, son capaces de manejar las fuerzas sutiles del mundo físico. Aquí, por ejemplo, entran los pensamientos que generamos toda la humanidad. Una analogía de esto podría decirse que los pensamientos son como, son energía que anda circulando por el mundo, tal como los mensajes de las ondas de radio. Y los mensajes de radio, cuando encuentran una antena, se pueden escuchar. Así también los pensamientos se juntan con otros pensamientos iguales o similares. Y cuando son una gran cantidad de pensamientos muy parecidos, toman la suficiente fuerza y se pueden materializar si encuentran las condiciones adecuadas. El plano etérico es justamente la frontera de todas las actividades físicas del hombre y de todas las actividades emocionales del ser humano. No es completamente captado por los sentidos físicos y tampoco es correctamente percibido por los vehículos astrales. El plano etérico es como una delgada cortina que esconde el mundo astral de los ojos físicos y el mundo físico de los ojos astrales. Así pues, existe una interfase entre el cuerpo físico y el astral. Y esta interfase está denominada como cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un cuerpo semimaterial, cuyos principales órganos son los chakras. Estos han sido asociados con las glándulas del hombre. Y para entender mejor, son los puntos de contacto entre el cuerpo físico y el astral. Los chakras están conectados al sistema glandular humano por una parte. Y por otra parte, estos órganos, los chakras, están conectados con el sistema nodal del cuerpo astral. Este cuerpo astral posee múltiples nodos y estos nodos son vitalizados a través de los chakras. Así pues, el cuerpo astral podrá ser visualizado como un cuerpo que posee múltiples nodos que son vitalizados a través de los chakras. Y así como los cinco sentidos del cuerpo físico son percibidos como estímulos por el cerebro, organizados y asociados en ciertas regiones del cerebro, que la ciencia médica ha estudiado y reconocido, también los chakras están conectados con ciertas fibras del cerebro y producen otro tipo de funciones que no son necesariamente las que las glándulas aparentemente tienen en el mundo físico. Pues la función de los chakras es transmitir la energía que proviene de los vehículos superiores del ser humano para vitalizar al cuerpo físico. Esta vitalidad es muy diferente a la que proporcionan los nutrientes de los alimentos. Podríamos decir que la energía bioquímica en la que son transformados los alimentos que el ser humano consume, esa energía es revitalizada con energía espiritual a través de los chakras. La importancia de las glándulas en el cuerpo humano y están estrechamente relacionadas con el sistema nervioso, que es el que regula las respuestas del cuerpo físico. Así pues, si la energía que proviene de los alimentos energiza químicamente a las células, la energía que proviene del espíritu cualifica esta misma energía dándole la correcta naturaleza humana a la misma. Podríamos decir que sin la energía que proviene de los vehículos superiores, si no la recibe el hombre, el hombre en muy poco tiempo se convertiría en un animal con forma humana, pues la energía proveniente de los alimentos es energía de una cierta frecuencia vibratoria y esta misma cuando es fecundada por la energía divina positiva proveniente de la conciencia humana, se ve entonces con otra cualidad que es la característica del hombre, dándole al ser la capacidad de transformar esa energía que proviene de los reinos subhumanos en substancia del plano humano. Aquí voy a tocar el tema de la causa de las enfermedades psíquicas, pues cuando se interrumpe el flujo de energía que asciende y desciende de los cuerpos físico y espiritual, se pueden causar múltiples enfermedades psíquicas y los chakras tienen un papel importantísimo en estas funciones. Más adelante explicaré esto. Entonces vemos que el hombre está constituido por diferentes vehículos, siendo el primero de ellos el cuerpo físico, también el vehículo etérico que es semimaterial, y luego está el vehículo astral, después el vehículo mental, y se mantiene unido al astral a través de ciertas fibras del cerebro que están unidas a los chakras y producen otro tipo de funciones. Después tenemos el vehículo intuicional. Al vehículo intuicional se le considera el punto de unión entre los cuerpos inferiores y los cuerpos superiores. Pero de estos últimos, de los cuerpos superiores, hablaré más adelante en otro video. Por el momento nos vamos a enfocar solamente en los cuerpos físicos que son los que se manejan en este plano o dimensión. Bueno, pues decía que el sistema glandular humano se encuentra íntimamente asociado a los chakras, que son centros de energía que distribuyen y regulan impulsos provenientes de los vehículos superiores, impulsos energéticos, y también son transformadores de las experiencias que son recibidas en el vehículo físico. Esto es trabajado energéticamente por el chakra mental, que a su vez está conectado con una de las funciones del vehículo astral. Y este proceso es lo que permite la evolución y el paso de la conciencia de este nivel hacia el siguiente. Los siete chakras de nuestro cuerpo están unidos, activando una serie de nodos en el vehículo astral. A este vehículo se le podría representar en forma ovoide y formado por diferentes bandas. Estas bandas lo cruzan de manera horizontal y están activando determinados niveles de conciencia. Las bandas no siempre son iguales entre los seres humanos y tienen una función extremadamente importante. Los nodos, por su parte, son pequeñas entidades del vehículo astral y están conectados mediante fibras de luz con otros nodos. Hay regiones de nodos unidos por fibras que son activados por los chakras. Visto espiritual o energéticamente, semejan puntos luminosos cuyas funciones son activar o iluminar las fibras que salen de cada uno. El cuerpo astral podría asemejarse a un intrincado y complicado conjunto de fibras de luz que se entrelazan unas con otras y se van uniendo en pequeños núcleos de luz ligeramente más brillantes que el resto de las fibras, de donde parecen salir una multitud de filamentos en todas las direcciones alrededor del cuerpo. De todas esas regiones iluminadas o activadas por los chakras, una de ellas siempre constituye la más importante y representa el asiento de la conciencia humana. Este asiento de la conciencia humana vibra ligeramente en ciertos momentos, en los momentos en que el ser humano está teniendo una actividad intelectual o muy sentimental en su plano físico, entonces se ve como el punto, el asiento de conciencia vibra ligeramente, también cuando se encuentra en una meditación profunda. Sí, pero en los casos en que el ser humano ya es un trabajador de la luz, un iniciado espiritual o un estudiante de la verdad o cuando se encuentra en meditación profunda, como dije, este punto luminoso o asiento de conciencia puede empezar a sumergirse, a internarse más dentro del vehículo astral. Y la colocación del asiento de la conciencia mientras el ser humano evoluciona en su estado de conciencia, como les decía, se va internando más hacia adentro. Esto significa evolución espiritual para el ser. En cambio, cuando este asiento de conciencia se mueve lateralmente hacia los lados o sube más arriba o baja del nivel del que normalmente se mueve o está, entonces la persona está accesando a otras realidades más bajas del plano astral. Y es cuando se originan las enfermedades psíquicas, pues esa persona empieza a ver cosas que los demás seres humanos no vemos normalmente, a menos que, o sea, el asiento de conciencia es lo que pasa cuando se mueve lateralmente. Ok. Les decía también de los nodos que están divididos también en bandas. Pueden ser de diferente grosor y cortan transversalmente al huevo astral. Los chakras, al activar cada una de estas pequeñas regiones nodales, pueden estar trabajando en distintas o en la misma banda. Es un tema un poquito complejo, pero vale la pena aprenderlo. Ok. Mientras que la función de los nodos es diferente, pues tienen sus propias funciones y se conectan iluminándose ocasionalmente con otras fuerzas astrales que provienen de seres humanos cercanos o de otras regiones de la Tierra, incluso de otras estrellas lejanas al planeta. Mejor dicho, el vehículo astral se mantiene conectado a una multitud de fuerzas cósmicas, de fuerzas terrestres y de fuerzas humanas. Y estas conexiones hacen que en determinados momentos se activen algunos nodos que normalmente permanecen oscuros o inertes. O bien, si en alguna ocasión estos impulsos ajenos al hombre llegan a ser importantes activando una amplia zona de su vehículo físico, tendremos a una persona que está cambiando de estado de ánimo, simple y sencillamente porque su asiento de conciencia se ha movido hacia otra región de su cuerpo astral. Y la frecuencia con que esto ocurra puede ser determinante para la vida física del ser humano y se reflejará inmediatamente en su carácter y en su vida. Y a medida que el hombre va tomando conciencia y educándose en los aspectos espirituales, va fortaleciendo su carácter y su asiento de conciencia adquiere una estabilidad mayor. Puede ser dirigido hacia regiones más internas mediante la voluntad. En los casos ya avanzados. Entonces, repasando, el vehículo astral está formado por una estructura ovoide dentro de la cual millones de fibras cruzan esa estructura en todas las direcciones y de estas fibras salen unos pequeños puntos luminosos que llamamos nodos. Esos son los nodos. El cuerpo astral ovalado, ovoide, en forma de huevo, si se pudiera observar, lo verían lo verían así, un cuerpo ovalado que de manera horizontal tiene bandas de colores que varían en luminosidad, siendo los colores muy semejantes unos a otros en los puntos donde se cruzan, donde se mezclan. y pareciera estar viendo como una pintura impresionista. Es una comparación, más o menos. mientras las fibras de luz están en mayor o menor grado iluminados, es por distintos aspectos de mayor o menor interés de cada ser humano, pues esas fibras son los sensores por excelencia del vehículo astral y cada una de ellas está conectada por vibraciones muy sutiles con el resto del universo, como les decía, que puede estar en otra parte fuera del planeta o en otra parte de la tierra o con la madre tierra o con otros seres humanos. Cada una de ellas está percibiendo lo que acontece fuera de este vehículo comparativamente. Estas fibras, fibrillas vienen a ser lo que los cinco sentidos son para el cuerpo físico. Pues a través de los cinco sentidos que tenemos de ver, oler, tocar, gustar o escuchar, percibimos todo lo que ocurre alrededor. Entonces, también el cuerpo astral percibe vibraciones muy distintas, frecuencias o diferentes longitudes de ondas a través de sus fibrillas, por lo que podemos decir que es una antena perfecta que trabaja en una gama de frecuencias infinitas. por eso puede captar desde las vibraciones más bajas hasta las más elevadas. Acerca del asiento de la conciencia, este trabaja principalmente a través de los chakras con la mente consciente del individuo y el asiento de la conciencia es el que determina qué nodos y por lo mismo qué región del universo está percibiendo el ser humano. Gradualmente, a medida que el ser humano va subiendo de plano en plano hacia otras realidades, el asiento de conciencia va adquiriendo cierta flexibilidad y se va moviendo hacia lo interno de su vehículo, como ya les había dicho, del vehículo astral. Recuerden que este asiento de conciencia también se puede mover en dos direcciones. Se mueve de una manera superficial hacia los lados afuera de su vehículo astral o bien de una manera transversal hacia lo más interno del vehículo. Los movimientos laterales sobre la superficie constituyen el acceso hacia otra realidad y esto significa en gran medida la raíz de todas aquellas enfermedades psicopatológicas en las que el individuo percibe realidades distintas a la de la mayoría de los seres humanos, mientras que el movimiento hacia adentro, hacia lo interno constituye una elevación de la frecuencia de la vibración y representa la posibilidad de percibir nuevos planos de conciencia elevados. El movimiento hacia los lados constituye una baja de frecuencia y se perciben realidades más bajas. O sea, que el movimiento de conciencia hacia lo interno se traduce en una evolución espiritual del ser, mientras que la mayoría de las enfermedades psiquiátricas pueden ser el fruto de movimientos laterales del asiento de conciencia. De cualquier forma que se mueva el asiento de conciencia, si no es hacia su interno, sino que se mueva a los lados o una banda arriba o abajo donde normalmente se mueve, esto representa un cambio de conducta en el individuo donde su presencia podría resultar nociva para la sociedad o su conducta varía tanto que le es difícil la convivencia con otros seres humanos. Esas realidades que se perciben no necesariamente son falsas, solo está accesando a otras fuentes de información y visto desde el mundo espiritual, simplemente es que el asiento de conciencia se ha movido a otras regiones donde los seres humanos no operan. El vehículo astral recibe influencia de estímulos externos y puede captar señales como decía de otros puntos de la galaxia o de la tierra y la actividad de otros seres de la creación. Así pues, el alineamiento de planetas constituye una fuerza preponderante en la tierra. Esta energía puede llegar a impactar al vehículo astral del ser humano e iluminar ciertas regiones del cuerpo. Las fibras que de momento se encuentren iluminadas producen una atracción sobre el asiento de conciencia y este asiento se podrá mover en distintas direcciones de las que normalmente lo hace, dando como resultado tendencias o conductas específicas en la vida del individuo. También los estímulos que se reciben de la familia, de los congéneres, de las personas con las que interactuamos diariamente son importantes en la localización del asiento de la conciencia. Los estímulos de amor o de odio, de aceptación o rechazo y todas aquellas emociones que son manejadas por los seres humanos, positivas o negativas, son las que también influyen sobre el movimiento del asiento de conciencia. Dependiendo de las preferencias del ser humano y sus actividades, eso también influye en su asiento de conciencia, en que permanezca sin movimiento o se mueva hacia lo interno de su cuerpo. El chakra mental ligado íntimamente a las fibras que se activan con las emociones del ser reaccionan a la actividad emocional y a la calidad de los pensamientos. Mencioné al cuerpo mental que se encuentra en un plano de vibración superior al cuerpo astral y aquí no hay que confundir la actividad de la mente concreta del individuo que es la mente inferior con la actividad de la mente superior o el cuerpo mental. La mente concreta inferior es la actividad normal de un ser humano en su estado de conciencia típico que está altamente influenciado por la calidad de emociones que está experimentando en ese momento. El núcleo astral la energía divina que procede desde el creador bueno este es el paso de la energía como llega hasta el núcleo astral a nuestro cuerpo astral la energía divina que procede desde el creador y llega hasta el hombre y aún más allá debemos entenderla como el viaje que hace la luz desde su prístina esencia hasta las manifestaciones más burdas a las que la energía llega pasando por diferentes esferas de vibración esta energía sufre transformaciones que en forma alegórica se han representado por velos y más velos que van cubriendo la semilla de luz y le permiten su pasaje y manifestación en los distintos planos a través de los cuales viene viajando cuando esta energía divina llega a los vehículos superiores del ser humano pasa a través del vehículo mental humano y llega hasta el centro del vehículo astral en el centro de este vehículo existe un órgano central que a manera de un sol energetiza y da vida a los millones de filamentos que de él salen este órgano es el núcleo del vehículo astral y tiene una forma que recuerda a un sol y de ahí sale un número infinito de fibras que a su vez van interconectando y en sus cruces forman los nodos este núcleo parece una esfera cargada de electricidad en donde los filamentos que se están moviendo parecen descargas eléctricas vibrando de un lado a otro algunos continúan de hecho afuera del vehículo astral y llegan hasta otras regiones del espacio y hacia diferentes cuerpos y se establecen contacto frecuente con energías provenientes de las estrellas con energías de otros seres humanos y también con energías provenientes de la madre tierra así el vehículo astral permanece conectado con una multitud de fuerzas de las cuales muchas veces los humanos somos inconscientes así pues podemos trazar el camino completo de la energía que proviene del centro creador del universo hasta el cuerpo físico de esta manera del vehículo mental superior llega hasta el núcleo del vehículo astral al sol del núcleo del vehículo astral pasa al asiento de conciencia de allí la energía es transmitida a los siete chakras y de los siete chakras pasa al cuerpo físico a través del sistema nervioso y del sistema glandular el hombre transmite esta energía de sus chakras hacia el mundo físico en el que se mueve a través de la actividad mental y de sus distintos órganos físicos principalmente transmitimos esa energía a través de las manos de la voz de los ojos y en general de todo el cuerpo al interaccionar con los demás seres les estaremos transmitiendo parte de esa energía que nosotros mismos recibimos a través del camino que acabo de describirles de aquí se puede comprender la importancia de llevar una vida emocionalmente sana para tener la estabilidad necesaria en el asiento de conciencia pues ya expliqué cómo se interconectan nuestros distintos cuerpos así pues les digo que también ciertas actitudes de la vida del ser humano que a veces ya son costumbres como la mentira es también raíz de muchas enfermedades psíquicas en el hombre pues las mentiras alteran la percepción de la realidad y es uno de los agentes principales que motivan la acción lateral del asiento de conciencia también los chantajes sentimentales tienen un efecto sobre las distintas fibras que conforman el vehículo astral cómo fluye la energía divina el éter es la materia más sutil que puede ser encontrada en la naturaleza y por materia se entiende la capacidad de mantenerse unidos los distintos conglomerados que forman la substancia por energía entenderemos la capacidad permanente de fluir eternamente en un movimiento dinámico que no puede ser mantenido fijo esa es la energía el vehículo etérico toma la forma de nuestro cuerpo físico aunque más o menos definido y está compuesto por siete vórtices de energía que hemos denominado chakras y por un sinfín de canales que interconectan estos chakras y que están íntimamente ligados con las fibrillas del sistema nervioso del vehículo físico los nervios del cuerpo físico humano no terminan en la piel como se cree sino que van sutilizándose hasta convertirse en éter y transformarse en los canales de energía que parten hacia los distintos chakras del vehículo etérico estos canales se llaman nadis bueno se cortó el video porque hasta ahí dio el celular voy a grabar otro con lo que sigue decía que estos canales se llaman nadis y en la dimensión etérica y en la dimensión física se llaman nervios y mientras unos forman parte de lo que podríamos llamar el sistema circulatorio energético del cuerpo etérico en el otro constituyen el sistema nervioso del cuerpo humano así pues los nadis se conectan al sistema nervioso mientras que los chakras lo hacen al sistema glandular de allí la importancia del sistema nervioso y endocrino humano pues su función permite al hombre percibir la realidad en que se mueve y por lo mismo es muy sabido que los daños en el sistema nervioso y glandular pueden alterar por una parte la percepción de la realidad y por la otra los estados anímicos del ser humano es muy importante el efecto sobre la psiquis del hombre y hay que saber que ambos están gobernados por el asiento de conciencia el asiento de conciencia radica en el vehículo astral y este a su vez se ve influenciado por distintas corrientes energéticas provenientes del cosmos también del microcosmos y provenientes del resto de los seres humanos así es que recibe influencias de arriba de abajo y del mismo nivel en el que nos encontramos si no hay armonía en nuestros cuerpos y sistemas y sistemas de nuestro cuerpo físico eso también puede ocasionar diferentes enfermedades pues otra vez repetimos el ser humano es un ser multidimensional y cada uno de sus cuerpos es una continuación de energía en cada uno de sus vehículos tiene dos funciones principales emanar la energía que está recibiendo de los vehículos superiores que provienen del mismo corazón de padre madre creador y recibir la energía que proviene de los vehículos inferiores para mandarla de regreso al creador así es que cada vehículo es un intermediario entre los superiores y los inferiores se ha pensado que el cuerpo físico es el vehículo más tosco o denso que poseemos pero esto no es exacto es cierto que la conciencia humana ha sembrado su realidad en la dimensión física pero el cuerpo físico está constituido por millones de microorganismos que podemos llamar órganos tejidos células y átomos y cada uno de ellos se puede considerar como una continuación de los vehículos del hombre así como el cuerpo físico posee millones de células así nuestro vehículo etérico es una parte de los millones de vehículos etéricos que conforman el cuerpo etérico del planeta y el cuerpo etérico de ese gran ser colectivo llamado Adam Catmón así como el hombre posee su cuerpo astral este no es sino una pequeña parte que junto con los otros millones de vehículos astrales corresponde al gran cuerpo astral de Adam Catmón y así sucesivamente hacia arriba las energías fluyen a través de distintos vehículos a través de distintos canales y conductos donde las creaciones más pequeñas que existen en el universo hasta las más elevadas en un flujo y reflujo de energía en el universo la energía da vida a cada uno de los distintos vehículos o cuerpos y da coherencia desde un sentido muy abstracto a todo el universo que es un gran cuerpo que podríamos llamar la manifestación de Dios Diosa y nosotros somos una pequeña partícula dentro de los infinitos conductos energéticos que conforman el sistema circulatorio del Creador cuando hagamos conscientes nuestros vehículos superiores entonces nuestra realidad se verá ampliada de una manera como hasta ahora nunca hemos soñado y yo espero que suceda esto muy pronto con la elevada energía que nos está llegando y nos está haciendo más conscientes cada vez pero mientras esto llega creo que es importante tener este conocimiento y empezar a conocer nuestros distintos cuerpos y cómo funcionan hasta aquí voy a dejar esta información y continuaré en un video próximo hablando sobre este tema y cómo empiezan a generarse los distintos tipos de enfermedades tanto físicas como psíquicas porque todo influye y porque esto es causado porque se interrumpe el flujo de energía en algún punto de conexión de nuestros cuerpos superiores o bien algún movimiento del asiento de la conciencia ya hemos escuchado en otros videos sobre la alimentación incorrecta la falta de descanso todo esto altera la salud física y también psíquica a veces y nos enferma pero les digo que también es importante la alimentación energética que esta sea de calidad es decir que venga directamente de nuestros cuerpos energéticos superiores pues la energía baja impulsada por la voluntad divina y la energía sube impulsada por la creación al bajar la energía se materializa y va disminuyendo su frecuencia de vibración accesando de esta manera a las diferentes dimensiones y la energía sube debido a ese impulso divino que se manifiesta como aspiración espiritual del deseo de regresar a la casa de padre madre creadores en el hombre influyen sus oraciones y meditaciones en las estrellas la sinfonía cósmica universal en los arroyos el murmullo de las aguas al recorrer su camino y todo eso es el regreso de la energía hacia el lugar a donde fue creada todo el universo no es sino un eterno flujo y reflujo de energía un eterno palpitar impulsado por el corazón de Dios nos veremos en el próximo video les envío bendiciones y que la sabiduría y el amor de nuestra madre divina nos envuelvan con su luz un un y y y y y y y y Gracias.